¡Hola a todos! Bienvenidos a Lights and Coins, este es el turno de SCP, Containment Brush. Comencemos un nuevo juego, hace rato estaba jugando Slender, así que vi este juego y dije, oh mira, pues podríamos jugar también esto, a ver qué tal. Y ya lo había jugado hace como 10 minutos, pero me marcó error por... no tengo idea, de hecho no me marcó error, de repente se puso la pantalla negra por si ninguna cosa. Y bueno, esto ya, ahora sí ya no puedo decir que es culpa de mi laptop, porque esto ya no es mi laptop. Ahora, ¿qué son esas cosas odiosas? Ok, como verán, este juego se trata cerca de parpadear. Esa pequeña barrita azul que está ahí te indica cuánto tiempo tienes antes de parpadear. Oh, también puedes parpadear con el espacio, ven, parpadeo, 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 ahí hacemos fiesta. Oh, 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 oh Bueno, esa cosa te mata Oh, Dios Ok Creo que me queda claro que cuando parpadeo Esa cosa se acerca a mí Me quedó muy claro Pero eso no me dio miedo Ok Bueno, tal vez debería marcharme primero Ah, genial, es verdad ¿Qué esperan que haga? ¿Qué esperan que haga? ¿Ir con esa cosa? ¿Pelear contra ella? ¿Parpadea? ¿Parpadea? ¿Para dónde vamos a ir más lejos? ¿Cómo es que esas caminan y se quedan justo hasta ahí? Se quedan como que ¡Beeeee! Creo que lo de la fiesta no fue una buena idea Porque a mi bebé gigante no le gustan las fiestas Ah, esas son las siglas que lo que significa SCP Secure, Contain, Protect Oh, Dios Ok ¿Se cerró esa cosa? Y esta cosa está cerrada Entonces, ¿qué demonios debo hacer? ¿Me supone que debo morirme? Es que me muero y ya Ay, voltea, voltea Escapa, escapa No tengo idea No tengo idea de qué debo hacer Aparte de parpadear ¿No puedo hacer otra cosa? ¿Baila? Sí, ya sé que está cerrada Pues qué demonios esperan Entonces que yo haga Ok Trepa, trepa Trepa ¡Sero puedo parpadear! Eso es, eso es Una tontería Ah, también puedo correr ¡Corre! ¿Por acá me marcamos la manita? ¿O fue mi imaginación? Pero aunque hago No sé ni qué estoy tocando Pero estoy tocando algo Toco 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 ¿Qué hago? Hola a todos Yo soy Eruza Y ahora estamos jugando SCP En la noche Pongámosle Eruza Y juguemos Ok Cabe mencionar que son las 12 y 16 AM Y que estoy A oscuras Para que esto dé más miedo ¡Oh, hombres naranjas! ¡Hombres naranjas! ¡Aaah! ¿Qué puedo pasar por aquí? Espera, está ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Uf! A ver ¡Solded! Están muertos I am going to die ¡Así que están muertos ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! Oh, Dios. Oh, Dios. Get the fuck out of here. Get out of here. Get out of here. Ok, ok, ok. No tengo miedo. Ok. Esa pequeña barrita azul. Son... Cuando voy a parpadear. También puedo parpadear con el espacio. Y al parecer cuando parpadeo Están pasando cosas malas. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Ok. Evitación roja. Evitación roja. Eso no puede ser bueno. Oh, Dios. Oh, Dios. Ok, ok, ok. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Ok, aquí vamos de nuevo. Ok. Eh, disculpen que no estoy hablando tanto. Pero es que es un poco tarde. Y ya todos en mi casa están dormidos. Así que mejor mantengo mi voz. Baja. Vamos a ver. Ok. No hay nada que temer. Solo es una cosa rara. Una pequeña cosa asquerosa y rara. Solo es esa cosa rara. No hay nada que temer. Oh, Dios. Oh, Dios. No, 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 no. Ok, ok, ok. Corre, corre. Corre, corre, hombres naranjas. Lo siento por ustedes. Morirán. Morirán. Esa cosa también da miedo. Mantén un contacto directo con SCP-173. Y espérate por... Oh, no. Dejaboo. Dejaboo. No, no. Ah, 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 ah. No puedo ir hasta que termine de disparar. Oh, la volví a cerrar. La volví siempre. Ok, ok. Voy a recoger este papel porque parece ser muy importante para mi supervivencia. Tal vez debería leerlo. Pero nah. Mi hermano no les gustaría perder eso. No, para la gente que va a sobrevivir en este juego. Ok. 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 A ver, hay un personaje por acá. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. What the fuck? What the fuck? ¿Qué era eso? Ok. Da la vuelta. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, no, bueno. No, bueno. Tengo miedo. No, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Una vez más No hay nada que temer Nada que temer Es solo una cosa Fea y Y corta Está corta Corta Ni siquiera he ocupado nada acerca de parpadear Ok, ya me cansé de esta escena Sé que ustedes, sí, ustedes, hey, tú Hey, class, tú vas a morir Y tú, class 2 También vas a morir, aunque me ignores No, no te dejaré ir No te dejaré ir No vayas, Clark No vayas Poncho, por favor, reacciona Esto no es lo que tú quieres Esto no es odioso Déjenme, déjenme irme Perdedores Se van a morir Y yo voy a vivir Otros 3 minutos más Por violencia Vamos, ya me quiero ir Oh, dear God Esta fucking ojita que no me sirve de nada todavía Tal vez debería leerla Tal vez Estoy aquí No podrías agarrar balas Tal vez balas y una pistola serían mayor Oh, ya veo Cambian las habitaciones Oh, podría haber agarrado Una ojita Esto no es como el Slenderman Que tengo que ir agarrando hojas Hasta donde yo sé ¿Qué? Ok Ok Oh, bad What the fuck is this? What the fuck is this? Oh, bad I'm fucking dead Estoy muerta 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 Ok Ok, ok, ok Está cerrado todo Está fucking cerrado todo ¿Qué quieren que haga? Oh, come on Come the fuck Bueno, entonces puedo ir así allá arriba Escapa, Billy Escapa Ok Ok, ya no hay nada que pueda hacer aquí Nada Nada Eso ni siquiera debería ser legal Empezamos de nuevo con el SCP Versión super nocturna Super mega fantasma Ok Mi mouse está fallando A esta cosa le gusta bailar Ok ¿Vas a matarme? ¿Vas a matarme? ¿Vas a matarme? ¿Puedo bailar alrededor de ti mientras? ¿Puedo bailar? Uuf ¡Oh, uuuh! ¡Uah, uah, uah, uah! Uh, uah, oh, sí ¡Oh, oh, yeah! ¡Uuh! Ja Bueno Este juego se quedó parado Ahora vamos a ver las reseñas ¡Upf! ¡Upf! ¡Uf, uf! ¡Upf! 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 Parece haber un problema Con el sistema De controles Lo siento, pero si su criatura malvada desea asustinarlo, no tendrá bastante sencillo. Si usted es la víctima, no está bien como usted, que su alma se invita en el infierno. Ah. Oh, lo que deben es dar, las malas opciones. ¿Qué le hacen? Ojalá le vaya bien en su viaje. Y le recordamos, sigues viajando en Aerolíneas Capitán. No sé qué era eso, debería de verlo. Pero me da miedo, me da miedo pararme. No quiero, no quiero, no quiero ni siquiera ir al baño. Eh, eh, no, ya tendré que hacerlo. ¿Qué? Más que me digas. Oh, ya veo, para qué es. No, más que me digas. Bien. Ok, bueno. No, no. No podré llevar más pilas. Oh, mira de este lugar. Oh no, se va a acabar la pila de mi la... de mi cámara. Oh. Oh Dios, oh Dios, me quedo escuras Oh Dios, dammit Ok Oh Dios, oh Dios, me quedo escuras Oh Dios, oh Dios, me quedo escuras Oh Dios Oh Dios, oh Dios, espera, espera, debo de verlo Debo de verlo, debo de verlo, debo de verlo Eso es lo contrario, de allá, eso es lo contrario Oh Dios, ahí está, oh Dios, oh Dios, no, oh Dios, no Oh, estoy muerta, ¿por qué me saqué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no